¡Beneficios Red Minicosto! Como estamos viendo en Compradirigente TV, el programa de la Red Minicosto, cada vez son más los vecinos que realizan sus compras en los locales adheridos. Los vecinos del ahorro, las abuelas del ahorro, las mamás del ahorro, esas personas que realizan sus compras, como pudimos ver, por 150 pesos. ¿Y cómo encuentran productos de altísima calidad y a un precio justo? Muy fácil. Los identifican con este volante. En este volante vas a encontrar ofertas quincenales y muy simples de llevarte. No tenés que andar sacando cuentas ni llevar una cantidad específica de productos. Acá en Red Minicosto no hay 3x2 ni segunda unidad al 30%. Acá el precio es directo y dura 15 días. Entrás, comprás y te vas. Así de fácil es comprar en los más de 2.000 locales adheridos a la Red Minicosto. Entonces, esto es la Red Minicosto. Es precio, es calidad y sin moverte de tu barrio. Tenés que conocer más beneficios de la Red Minicosto. Prestá atención. Estas son las ventajas de ser parte de la red más grande del país. Las ofertas tienen vigencia quincenal y en el folder encontrás todos los productos con sus precios y descripciones para que vos elijas lo que quieras comprar. No hay un día específico. Todos los días y durante 15 días encontrás la oferta. Productos de calidad a un precio justo. Productos de calidad a un precio justo. O